Hoy ya sé de buscarme otra como tú Pero pensar que tu cuerpo cualquiera tiene Pero nadie me lo hace igual que tú Y siento que como yo no hay dos Y como tú ninguna Vamos a hacerlo otra vez Hoy solo perdí el orgullo y me atrevo a decirte que Vuelvas junto a mí Eres la única que hace que yo me sienta feliz No, 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 que vacío Se siente aquí Mami, si tú no vuelves yo me muero Si se trata de tipo yo te espero Mi vida no tiene sentido Si tú ya no vuelves por mí Y no puedo olvidarte aunque sé que te perdí Trato de cambiarte y no puedo Hoy bajé pa' la playa donde yo te conocí Me prendí un par de blond para verte de nuevo Que tu razón es acerca de nosotros Para que vuelvas y no busques a otro Hoy llevo tu recuerdo en mi corazón Porque presiento que Esto es amor real Sé que regresarás aunque se pasen mil años Porque el amor cuando es amor nunca se olvida Se pasa el tiempo mami te pido por favor Vuelvas junto a mí Eres la única que hace que yo me sienta feliz No, 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 que vacío Se siente aquí Mami, si tú no vuelves yo me muero Si se trata de tipo yo te espero Mi vida no tiene sentido Si tú ya no vuelves por mí No sé qué está pasando con mis pensamientos Te estoy pensando tanto que te veo en el viento Sanar mi corazón Reemplazándote Es engañar a dos y de eso yo ya me cansé Tú crees que yo tengo la culpa Dime dónde te fuiste Que te busco con lupa Aquella fresita que me tiene embobado Toteado por su bumbum Me tiene sentenciado Aquellos esposos que pelea tras pelea Cambió lo de nosotros Si vuelves sería ganarme el buzo Y hacerte el amor eso sería hermoso Vuelvas junto a mí Eres la única que hace que yo me sienta feliz No, 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 que vacío Se siente aquí Mami, si tú no vuelves yo me muero Si se trata de tipo yo te espero Mi vida no tiene sentido Si tú ya no vuelves por mí Valvera La voz Me va Dímelo ya venir Supernova Music Baby yo no sé qué tanto espera Si sabe que yo soy Satir Y asmán Producciones Climb Llevo Le pepper Las Dímelo Música Gracias.